Bueno, dijimos que íbamos a tocar, como uno de los temas del programa, lo que está sucediendo con el reparto de alimentos, pero vamos a enfocarlo en el tema desde otra arista. Esto a nivel nacional está en debate, básicamente había toneladas y toneladas de alimentos, principalmente de primera necesidad, destinados por parte de la anterior gestión, la de Alberto Fernández, con todo lo malo que yo tuviera, etcétera, pero había alimentos destinados por parte de desarrollo social, cuando era ministerio, para la asistencia y para el alimento de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Llega el gobierno de Milley, frena todo. Como en muchas otras áreas, frenó todo. Lo que no cerró, lo frenó. ¿Cuál es el argumento? Curros, negocios de los intermediarios, organizaciones sociales, administradores de la pobreza, etcétera, etcétera. Algo de eso hay, evidentemente, pero también es verdad que en momentos de crisis y de hambre, como está pasando en la Argentina, son vitales esos alimentos. Bueno, lo que se está haciendo después de todo este debate, y esta polémica pública que se desató entre Sandra Petovelo, etcétera, etcétera, y todos los que tienen que ver con Milley, Grabois también, criticando, etcétera, etcétera, ahora se están repartiendo los alimentos y se lo hace a través de la Fundación Conin, fundación relacionada a esta suerte de pensador contemporáneo que tenemos, que algunos pueden coincidir o no con él, que es Abel Albino. Aquí la Fundación Conin en Rosario está relacionada a la Fundación Camino, vayan siguiendo la secuencia. Fundación Camino está relacionada a la esposa del diputado nacional Nicolás Mayoraz, ex diputado provincial, abogado él, él dice que es peronista, a los amigos le dice que es peronista, pero hoy está dentro de la libertad avanza, de LLA, la sigla del Frente Oficial de Gobierno. Bueno, esto ha generado polémica en las últimas horas, ¿por qué? Porque, bueno, suena medio raro, evidentemente, en momentos donde se está cuestionando justamente el reparto de alimentos por parte del Gobierno Nacional de Funciones. Alguien que viene investigando este tema, que viene siguiéndolo de cerca, es la periodista e investigadora Malena Martínez, y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás Malena? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Antonio. Un gusto y gracias por el espacio. No, gracias a vos, me acercaste hoy la nota de redacción Rosario, floja de papeles, se llama, que es una investigación que haces vos, sobre cómo se da este reparto de alimentos aquí en la ciudad de Rosario. Esa nota habla de la mujer del diputado de la libertad avanza, y relacionada a los sectores más ultramontanos, de la Iglesia Católica, habla de Cecilia María Rullón Lagos, esposa del diputado nacional por la libertad avanza, Nicolás Mayoraz. Comentanos más al respecto, Malena. Bueno, en principio, como explica bien ahí la nota, para comenzar, quien había sido portavoz de alguna forma de Fundación Camino Conín, venía siendo María Eugenia Correa Uriburu. Lo destacable dentro de todas las personas que componen la comisión directiva de estas fundaciones, que además de todo tienen muchos, y la gran mayoría diría, apellidos compuestos, digo, apellidos que históricamente en la ciudad tienen mucha historia. Entonces, para comenzar, me digo, María Eugenia Correa Uriburu, es responsable de la parte de Conín, de este nexo entre Camino y Conín en Rosario, y es la directora ejecutiva. Ella venía siendo la portavoz y la referente, quien venía dando las entrevistas, pero cuando uno ingresa al portal oficial de esta fundación, reconoce ahí que Cecilia María Rullón Lagos, nuevamente un apellido compuesto, es la verdadera presidenta de la fundación, y es la esposa del diputado nacional, como decías antes, Nicolás Mayoraz, que durante toda su campaña tejió muchas estrategias con distintos sectores de iglesias evangélicas, iglesias católicas, siempre por el sector más conservador de la provincia de Santa Fe, y obviamente apostando a una agenda política relacionada, que es desde donde él surge, que es a partir de la discusión por la legalización del aborto. Sí, sí, cuando uno habla, bueno, al menos en mi caso, uno habla de conservador, yo lo refiero a lo tradicional, que no meto lo económico, porque si no por ahí la gente mete la privatización con lo ideológico, lo religioso, en este caso estamos hablando de sectores que intentan rescatar una visión más tradicional de la vida y la familia, antiaborto, obviamente, y ultramontano si uno quiere, pero en lo cultural, ideológico. Es más, creo que esto forma parte de esta batalla cultural que de alguna forma viene a encabezar mi ley en la Argentina. Ahora, una cosa me llama la atención, que estimo te habrá llamado la atención a vos también en el momento de investigar esto. Esta fundación termina, o estas fundaciones terminan siendo intermediarias, y una de las principales cuestiones que critica el gobierno nacional es este tema de los intermediarios. Vamos a terminar con los intermediarios, ya sea en el sindicalismo o en las organizaciones sociales que posibilita curros, posibilita negocios, o sea, están haciendo lo mismo que hacía el gobierno anterior, de alguna forma. Sí, acá lo interesante es que el dato más irrelevante no es justamente que Cecilia María Rullón es solamente la esposa de Nicolás Mayoraz, sino que cuando uno ingresa y se pone a investigar también a qué se dedica Cecilia María Rullón, cómo funciona esta fundación, cómo está a nivel económico esta fundación, ahí terminé encontrando el dato que justamente tienen caducada la declaración de actividades económicas que no están registrados acá en Rosario como Fundación Camino como tal, sino que la única fundación que figura con un nombre así es Fundación Camino de Vida, y en caso de que realmente se llamen Fundación Camino y estén registrados en la provincia, están radicados en Venado Tuerto, y también tiene caducada la declaración de ingresos. Y al mismo tiempo, digo, pensando en Camino de Vida que sacan Rosario, además cuando me pongo a seguir viendo, termino encontrando que justamente además de todo tienen la baja de oficio de AFIP. ¿Por qué no? Obviamente no declararon por más de tres periodos consecutivos, lo cual para una fundación sin fines de lucro es una de las cosas más importantes que tiene que cumplir, ¿no? Y además de todo, esto que decíamos antes de los intermediarios, digo, hay que ver también cuáles son los afines, ¿no? a esta fundación. Y hay un portal en redes acá en internet que se llama Sinergia Más, que es un portal de comunicadores, pero que cuando uno trata de seguirle el rastro en Instagram o en Twitter, en Instagram, por ejemplo, tienen 28 seguidores, o sea, digo, no tienen relevancia, y además de todo, bueno, están justamente patrocinados por el Rotary Club, que uno de los socios del Rotary Club es incluso uno de los jefes dentro de este, participa del equipo de este portal. Y además de todo, Fundación Camino y estas fundaciones que son afines a Fundación Camino son también patrocinadoras. Este portal sigue la agenda cotidiana de estas fundaciones, comparte bien sus actividades, etcétera, pero, bueno, siempre vinculado a, como decía antes, cuando uno empieza a revisar las comisiones de cada una de las fundaciones, nota que siempre el común denominador es que todos los líderes de esas fundaciones son hijos o descendientes de las familias más ricas de Rosario que en la antigüedad o incluso en el 1900, hace no muy poco, digo, tenían estas sociedades de damas de beneficencia que... Sí, del patriciado, si te puedo hablar del patriciado Rosarino, pero de apellidos ilustres, que si viéramos en Perú o en Bolivia, tener doble apellido es natural, digamos, porque te ponen el de tu papá y el de tu mamá, es una cosa de perogrullo, pero acá la Argentina ahora ha cambiado, esto uno puede apellidarse como quiera, pero en otra época sí, era un síntoma de, o un símbolo de estatus, obviamente. Aparece otra fundación que es la Fundación de la Visitación, ¿cómo se relaciona esta fundación? Bueno, como decía antes, esta fundación figura en este portal que decíamos antes, es una prácticamente como nuclea a todas estas organizaciones que cuando uno se pone a revisar quiénes son los beneficiarios que Conin considera dentro de acá de Rosario, o sea, los beneficiarios que el Ministerio de Capital Humano considera en Rosario, que van a recibir estos 10.000 kilos de leche en polvo, esta Fundación de la Visitación coincide incluso con el relato de la periodista Noe Barral Grigera, que creo que el lunes o martes publicó una nota en Cenital donde explicaba que Conin tiene un programa que se llama Nutrir, donde acompaña a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y que antes de ingresar y ser beneficiarias, tienen que firmar un contrato donde entre todas las cuestiones que tienen que respetar, tienen que aceptar que la vida comienza en el periodo de concepción y obviamente cumplir con una serie de actividades obligatorias, entre ellas una que se llama planificación natural, entonces dentro de esas, si esas mujeres no cumplen con el horario de llegada, con ir a esas actividades, con todo lo que implica eso de ese contrato, tienen como una lógica de premio y castigo donde dan menos comida en el bolsón, o dan menos elementos a la hora que vos vayas a retirar. Sí, la presidenta de la Fundación de la Visitación, Adriana Siciliani, la hemos entrevistado en su momento para otro formato periodístico, nuestro programa de televisión. Sí, esto que estoy hablando es Fundación Conin, Fundación Visitación acá en Rosario, como vos decías, Adriana Siciliani y su esposo Marcelo Arderiu, que son los únicos que públicamente aparecen como parte de esta fundación, después de ellos dicen que tienen colaboradores, pero la realidad es que ellos llevan también un discurso pro vida públicamente, incluso durante la pandemia fueron anticuarentena. Sí, sí, estuvo aquí Arderiu en su momento hablando de una campaña en favor de la vida, de las dos vidas. Se menciona, se lo ha dicho varias veces, de que tendrían lugar dentro del proyecto de la Libertad de Avance de la Iglesia Católica, ¿cómo puedo decirlo? A ver, sectores o dirigentes políticos relacionados a sectores ultramontanos de la Iglesia Católica. Que algunos filian con el Opus Dei, pero me da la impresión que va más allá, porque además del Opus Dei, cualquiera que sigue o haya seguido la historia del último tiempo de la Iglesia Católica, Francisco la ha descabezado prácticamente y le ha quitado mucho poder. Algunos hablan de la presencia de esta organización histórica ultramontana en lo religioso y en lo cultural, pero liberal en lo económico, o ultraliberal que es el yunque. Algunos dicen que hay participación de yunques en el gobierno de Javier Milei, que están, ¿cómo podemos decir? Promoviendo esta política más extrema. No sé si lo escuchaste a Francisco Sánchez, secretario de Cultos últimamente, que dijo que cuestionó el divorcio, el tema, incluso además del aborto, el tema de la ley de identidad de género, etcétera, etcétera. ¿Se puede pensar alguna relación de estos sectores relacionados a la Iglesia y a estas fundaciones que vos mencionás con lo otro, con lo otro que se menciona, e incluso con apoyos internacionales? Porque la organización del yunque nace originalmente de México como contraparte o como contraposición, si uno quiere, a la Revolución Mexicana, pero después se ha universalizado, e incluso se dice que tiene relaciones con Vox en España, y bueno, justamente estuvo Milei con Vox hace algunos días. ¿Se puede pensar en alguna relación? Bueno, en particular sí se puede pensar, porque, por ejemplo, el doctor Abel Albino es una persona que ha sido reconocida por Citizen Go, que es este portal que recoge firmas y propone proyectos online que muchas veces tienen títulos que tienen una noción, una idea, y cuando uno entra al desarrollo es un proyecto contrario a lo que titula, o que mucha gente, incluso del mismo sector probí, ha denunciado que las cosas que han firmado no han avanzado como lo que ellos habían firmado. Bueno, Citizen Go tiene vínculo con Astioír, que es dos de estas organizaciones que ya está confirmado, por lo menos en España está confirmado que tienen vínculo con el yunque. Y bueno, el doctor Abel Albino ha sido una persona que hasta ha recibido premios por parte de Citizen Go y reconocimientos. Digo, ¿se puede pensar ese vínculo? Sí, falta chequearlo. Ahora, la cuestión tiene que ver justamente con que, en particular, el debate del aborto encendió una discusión que realmente pone en juego otros intereses, como decías antes, que ya incluso trascienden la derecha y la izquierda, sino que van por cuestiones económicas. Sí, cuestiones de poder, ¿no? De poder. Es poder, evidentemente. Exacto, exacto. Es poder. De poder y a nivel internacional, como decías antes vos también sobre Vox, bueno, es claro el vínculo. Hay incluso espacios como el Congreso de la Familia, que son, el Congreso Mundial de la Familia, que son espacios donde estas derechas operan y proponen proyectos y la realidad es que son todos funcionarios que, obviamente, públicamente no lo dicen, pero que tienen este respaldo. Bien. Entonces, no sería una sorpresa que en la provincia o que este tipo de fundaciones tengan vínculo con estas organizaciones. Te agradezco el contacto, Marina. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, adiós.